Y con muchas sorpresas, mucha gente ha ido, sorpresa en el buen sentido, de que mucha gente, pero ordenadamente, hubo algunos momentos de fila, pero uno es dinámico y va a haber, hay mucha expectativa del partido, mucha gente está hablando, así que bueno, lo importante para destacar es que todos los catamericanos van a tener la posibilidad de ir a ver el partido, como lo dije, San Lorenzo nos está pidiendo más entradas para comprar, pero nosotros le dijimos que no, hasta que veamos la demanda que tenemos en nuestra propia provincia, hasta el domingo, el lunes, vamos a esperar, y de acuerdo a eso vendemos, si no, las otras en San Lorenzo. Ya más o menos hay pedido con 8 aviones de pasajeros de San Lorenzo y 60 colectivos que están viniendo seguros, más los que vienen en forma particular o en cuestiones de línea, así que bueno, realmente se va a hacer un movimiento impresionante en la provincia, en cuanto al turismo, en cuanto al productivo y por sobre todo lo deportivo, que ambos quieren llegar a Libertadores, así que es muy importante. ¿Cuál es el precio de las entradas y los puntos de venta? El punto de venta va a ser el estadio, y los precios de venta son 70 pesos la popular, 100 pesos la plata descubierta y 150 la plata techada. Al momento de la dirigencia de San Lorenzo, ¿cuántas entradas se les cedió o cuánto es lo que pretenden? Ellos hablan entre 10.000 y 12.000 entradas, 10.000. Hay una parte que compra el club directamente, que son 4.000 entradas, y las 4.000 y las 5.000, que cada vez nos piden más, y está ahora parado. Y las otras van comprando por Tiquetec, por internet, fueron comprando los socios, mismo en el club hay una boca de venta desde Tiquetec, y es impresionante. Dicen que nos están pidiendo que podamos habilitar más. Pero bueno, vamos a esperar estos días, porque queremos también, como te decía, que toda la gente de Catamarca tenga la posibilidad de ver este espectáculo. Por último, aquí en la provincia, ¿hasta cuándo se van a vender las entradas? No, me imagino que hasta el martes. Si llega a haber un remanente, se hará el mismo miércoles, pero hasta el miércoles de la mañana, el día del partido ya es medio difícil, pero puede ser, porque hay muchas peñas en el interior también que quieren venir. Mientras haya entradas, se va a seguir vendiendo. Eso lo vamos a ir determinando con el correr de los 10. Gracias.